Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad yo presiento que nos vamos a encontrar ¿Por qué mantuviste encendida la chispa de nuestro amor? Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que así ¿Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz? Quedó desierta la ciudad solo para los dos Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café, viejas excusas de un encuentro sin final Y aunque mantuviste encendida la chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer Música Música Música